bueno mira yo anteriormente hace como dos años tenía un chimi un chimi que era muy rentable así que era mío me ayudó mi mamá lo cerramos por la pandemia porque nada pero ya están abiertos absolutamente nada quiero volver a retomar eso pero algo él se va con su chimi de aquí nada y dándote las gracias por el apoyo que le ha dado a mi hijo como se lo ha dado a muchos ciudadanos dominicanos y nada sigue así que dios te va a bendecir grandemente gracias a todo el equipo de los foques aquí está el topito gracias a usted señora señores tenemos un aplauso para topo